¿Qué tal querida audiencia? Bienvenidos a K-Pop Fast Bueno, antes de comenzar las noticias, alguien me pregunta ¿Qué significa K-Pop Fast? ¿O de qué trata? Bueno, simplemente es una recopilación de noticias rápidas y así de simple Ahora, vamos a comenzar Jin cayó del escenario en Seúl Monster de BTS Y luego se recuperó como todo un jefesazo Bueno, la verdad querida audiencia Tenemos a los integrantes, no sabía que se había cambiado el look este jovencito Pero bueno, esto sucedió el día 22 y 23 de junio Donde BTS celebró su quinta reunión en el estadio de gimnasia olímpica de Seúl Este evento global fue para obviamente los fanáticos, los nuevos fanáticos y tener nuevos recuerdos Sobre todo porque los integrantes V, RM, Suga, Jin, Jimin, J-Hope, Junkok Bueno, no sé si alguien más me falta, pero bueno La pasaron muy bien e incluso subieron fotos Ahí pueden observar alguna fotito Donde se les ve súper bien a los muchachos Y de verdad me recuerda su época antigua, ¿no? Donde eran súper rudazos, todos zurros Pero bueno, como siempre las divertidas travesuras de Jin Se robaron el protagonismo durante la presentación Bueno, este muchacho llevaba varios pares de gafas de sol Mientras sacaba sus mejores movimientos de retroceso Pero al hacer ese movimiento tan extraño El muchacho cayó de momento de manera salvaje O sea, nadie pensó que se iba a caer de Jin Por, bueno, hasta RM se sorprendió Y lo tuvo que levantar Porque este se resbala por hacer tonterías Miren, 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 miren la tontería Miren la tontería de verdad lo que está haciendo Pero bueno, Jin no pareció estar herido Felizmente, pero bueno Los fanáticos se preocuparon bastante en el momento Aunque BTS siempre se mantiene junto Y obviamente cuida a sus integrantes Y continuamos con más noticias Y es que Paris Hilton felicita a Nancy de Momoland En un programa de variedades Llamado ¿Por qué viniste a mi casa? Resulta que Paris Hilton hizo una aparición sorpresa En el programa de variedades Ella no pudo evitar ver a Nancy La gran belleza que tiene Y durante su primera reunión Todos los anfitriones se levantaron uno por uno Para que sus equipos fueran juzgados por Paris Hilton ¿De acuerdo? En este caso Paris Hilton los felicitó a absolutamente todos Porque obviamente es una estrella Tiene que ser bastante humilde, bastante buena Todo lo que tú quieras Pero estaba totalmente obsesionada Pero estaba excepcionalmente enamorada Del estilo de Nancy No pudo ocultar su brillante sonrisa Mientras miraba con adoración a Nancy De verdad Que bonito Según las palabras de Paris Hilton Dijo Muy adorable El tuyo Tu atuendo es muy Muy lindo O es uno de mis favoritos Según lo que La reacción de Nancy Fue como que un grito Sonreía Sonreía De verdad Nancy correspondió obviamente a los halagos Y de manera muy 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 graciosa Pero Paris Hilton por supuesto También dijo que King el chute era muy sexy Se podría decir Por la forma de como se Se paraba La verdad es que Este muchacho Es el mejor que me cae En En Super Junior De verdad Pero su reacción Estuvo lejos de la Que Nancy había recibido Bueno La diferente reacción La diferente reacción Fue muy divertido la verdad Nancy me sorprende Porque Ya van Varias veces Que Nancy Hace noticia Ahora si Querida audiencia De K-Pop La verdad Algunos Internautas Están un poco Loquillos Con lo que está pasando Pero es que Las Twice Las quieren volver Hombres Las quieren mover De verdad No entiendo Como está Está pasando esto Bueno No es algo malo Por supuesto Pero es que Está usando una aplicación Donde las chicas De Twice O sea Se olvidan de las boobies De las nalgas Bueno Las nalgas les quedará Supongo Y bueno Lo que pasa aquí Es que Los han vuelto Hombres Miren la foto De perfil de cada uno Miren la foto De perfil Por Dios No sé Hay algunos chicos Que se van a enamorar Algunas chicas Que también se van a enamorar De las chicas de Twice Por supuesto De las dos veces El grupo multinaciones La verdad Me parece un poco extraño Todo lo que está sucediendo Aunque a algunos No les queda Y a otros Como que si Parecen no En fin Querida audiencia ¿Quisieres llevarte El álbum De Blackpink Y de Twice? Por el especial De los 200.000 Seguidores De Otito Mola Regalaré El álbum Kill This Love Y Fancy You Completamente Originales Más Un premio Sorpresa Solo tienes que estar Suscrito a mi canal Y activar la campana Seguirme en Instagram Y seguirme en Esmin Y no olvides Compartir este video En todas tus redes sociales Y para llevarte El premio sorpresa Deberás crear Un blog Dedicado a mi canal Ahora que sabes Todos los requisitos Mucha suerte Continuamos con Army Lamentablemente Están criticando A Ariana Grande Porque afirma Que su álbum Es el más vendido De 2019 Esto Sinceramente Yo no sé Cómo rayos Estas chicas Pueden Estas chicas Que le gusta A BTS Pueden Estar Criticando O tal vez Insultando O tal vez Diciendo alguna O que otra cosa Y tratando Dejando Dejando mal A otra artista De verdad Eso me parece Increíble Que Que cada rato Se esté atacando A un artista O también Con lo que pasó Con los Blink Porque seguía Snake Creo que era DJ Snake Seguía Simplemente a Lisa Vinieron los Blink Dijeron No tienes que seguir A todas Porque Porque es una obligación Porque nosotras La decimos No O sea ¿Quién carajo Te crees tú? ¿Quién carajo Se cree Army Para decirle eso A Ariana Grande O sea Ariana Grande Le porta un carajo A lo que diga Army O sea Al menos ese grupito Que van insultando A ninguna De esas personas De Army Y espero que no les Pase Que no les pase lo mismo Porque ese tipo de cosas Es horrible Pero aún así O sea Leer esta noticia De que Critican Porque simplemente Ariana está diciendo Mi álbum es el más vendido De 2019 Es porque se siente orgullosa Y no lo dice Con el afán De dejar mal A otro grupo O sea Ella dice Simplemente con el afán De que Pucha Está orgullosa De su talento De su trabajo Por el amor de Dios Es Ariana Grande Dios mío Es Ariana Grande Luego de terminar Su actuación Rosé compartió La historia Frente a Blink Y es que fue Inevitable No recordar El momento En que cantó Esta canción Durante una de sus Evaluaciones semanales Bueno Cuando quería ser Artista Esto lo hizo En las audiciones De YG Entertainment La verdad es que La señorita Rosé Contó Cómo fue Su actuación Cómo Cómo vivió Ese momento Incluso el papá De Rosé Fue Quien Quien compró El boleto De Mion Para que Ella Acudiera A esta Empresa Y que Pueda Audicionar Son cosas Y recuerdos Bastante bonitos Que Rosé Comparte A su querida Bueno A sus queridos Fanáticos Ahora sí Bueno Dios hay Bajo Investigación Por Mentir Según Están mencionando Acá Los medios De Corea De Sur Lo está diciendo A ver Déjame leer un poquito Este artículo Es Nate Si lo está diciendo Nate Que está mintiendo Este muchacho Bueno no muchacho Sino este señor De PSI Y la verdad Es que Incluso ha salido Una imagen más Por la MVC Me parece Si MVC Está publicando Bastantes Bastantes detalles Donde Está mencionando Que estaba Wan Hanna Estaba Madame Young Estaba Jang Hyun Suk PSI Y John Lowe Estas personas Que en realidad Estuvieron en una reunión Para inversionistas Y darles servicios De señoritas de la noche De acuerdo Ya saben a qué me refiero Así que querida audiencia de K-Pop Lamentablemente Todo lo que está sucediendo En lo personal A mí Me frustra un poquito Que en el K-Pop Existen todavía Cosas malas Aún así Podemos observar Que el mundo No es tan bonito O no es tan de color Un fuerte abrazo Querida audiencia de K-Pop Y ya saben El sorteo se viene Con todo Quisieres llevarte El álbum De Blackpink Y de Twice Por el especial De los 200.000 Seguidores De Otito Mola Regalaré El álbum Kill This Love Y Fancy You Completamente Originales Más Un premio sorpresa Solo tienes que estar Suscrito a mi canal Y activar la campana Seguirme en Instagram Y seguirme en Smin Y no olvides compartir Este video En todas tus redes sociales Y para llevarte El premio sorpresa Deberás crear Un blog Dedicado A mi canal Ahora que sabes Todos los requisitos Mucha suerte Gracias Por ver Like Comenta Comparte Y suscríbete Te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño Del mundo Nos vemos